Este es el otro extremo del azoteado del edificio donde estoy Yo voy a hacer una filmación diurna Ahí ven un edificio que debe tener más o menos 60 pisos Pero quería grabar la noche, es mi primera noche en ver la ciudad de esta manera Nunca antes había podido tener la oportunidad Muy bonito por cierto Esa es la torre del Banco de América Muy bonito